y ahora con mucha alegría recibimos a la matemática docente investigadora argentina uruguaya y hace ya unos cuantos años radicada en la China y después de unos un largo tiempo presencialmente retomamos este encuentro con Jana Rodríguez Hertz buen día bienvenida buen día Alejandro muchas gracias por la invitación gracias a vos por aceptarla estás visitando Uruguay vos decí lo que quieras y puedas en el marco de qué razón visita familiar ajá este hacía dos años y medio desde la pandemia que no que no veníamos bien y y entonces se puede decir que fue un reencuentro también con la geografía el lugar el espacio todo todo nosotros solíamos venir cada seis meses lo que pasa que cambiaron mucho las restricciones no tanto para salir sino para entrar a China y recién ahora se está poniendo algo razonablemente factible cuando salimos ya estábamos dispuestos a hacer una cuarentena de 14 días en hotel elegido por el gobierno y pago por nosotros más siete días extra en tu casa ahora lo redujeron a siete días en hotel más tres días en tu casa y eso vas a tener que hacer ahora cuando regreses cuando regreses siete días en hotel y tres días en mi casa está como bueno no es una novedad pero sigue estando como subrayadamente desacoplada la la conducta la actitud de China con relación ya ya no hablo a otros países a la OMS no es rarísimo o sea China hizo a ver las medidas chinas contra el COVID en el inicio de la pandemia fueron yo diría ejemplares redujeron a prácticamente cero los casos y funcionó todo muy bien ahora todo cambió para mí cuando entró Omicron cuando entró Omicron o sea ellos intentaron mantener las mismas medidas de sanidad que con delta o con beta que eran unas variables variantes mucho más menos contagiosas este y y más y con consecuencias más jodidas por así decirlo que es Omicron entonces o sea ahora yo yo veo que la gente no la verdad que no está acompañando mucho las medidas del gobierno antes sí pero ahora o sea hasta ciudadanos chinos ciudadanos chinos o sea hasta hasta hace tres días atrás en Shenzhen donde vivo teníamos que testearnos todos los días todos los días porque había habido una ola una ola que te estoy diciendo son fueron 20 casos en una ciudad que tiene 17 millones y medio entonces ya no podés hablar de una ola pero que qué explicación porque no luce como una explicación de carácter científico da la sensación que hay otra cosa no mira yo ya le he buscado todo le hemos buscado 10.000 explicaciones no se las encontramos o sea lo más razonable a ver este es un año comillas electoral o sea en octubre se reúne se reúne el poligro y van a decidir si sigue xi jinping o eligen otro este y en todos los países no son en china en año electoral no se toman medidas no se cambia el rumbo en año electoral no se cambia el rumbo y bueno como funcionó todas las medidas anticovid lo razonable para por lo menos para el aparato es no tocar las medidas anticovid pero lo que pasa que la o sea las medidas anticovid funcionaron muy bien para un tipo de covid que no es el actual claro me me dejas con ganas sinceras de que me corrijas de acuerdo tirar tirar una hipótesis a propósito de esto yo siento que la china fue muy 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 maltratada en el arranque de todo esto creo que lo hablamos incluso alguna vez a distancia que seguíamos conversando muy maltratada no viene al caso pero en uruguay comunicadores señalaban a esta es la enfermedad china y después esto los chinos nos van a tener que pagar a nosotros bueno acordate de trump más allá de las cuestiones comerciales y geopolíticas seguramente inspiradas en cuestiones comerciales y geopolíticas aprovechar esta es la enfermedad de los chinos de paso no nos cuesta nada nosotros los occidentales señal vincular a a estos amarillotes de ojos rasgados como algo malo y peligroso hasta ahí voy bien o le estoy hablando me pones cara que me no no vos sí está bien vos después me das el la nota bien lo que quiero decir es que y llegó un momento que viste los zapatos en el carro no sé qué no sé cuánto empezó a ser la fuente de mala noticia como acabas de decir pasó a ser como el la líder de mirar el problema que tuvimos como lo supimos resolver con 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 sentido patriótico pero con disciplina con convencimiento o sea algo así como epa resulta que nosotros al mundo tenemos cosas que enseñarle que explicarle y estaría bueno que el mundo también de alguna manera nos mirara con más respeto y por qué no con más admiración en el marco además de las brutales presiones y pujas y pulseadas de carácter estas y comerciales geopolíticas y y la mar en coche entonces a mí me parece que hay como una especie de bueno es más vos mismo me lo dijiste ahora que estoy pensando aquella cosa que saben que ustedes asustaban de nosotros bueno ahora llegó el momento de que nosotros decimos que los problemas son ustedes y y esto genera como un ámbito de de mirada hacia adentro que debe ser como que oficia como espaldarazo emocional conceptual de vida cotidiana de quizá ambición de liderar el mundo que no hay algo de eso no sé o sea liderar el mundo no lo digo como los dibujitos sino decir epa no o sea en un para empezar como el resto del mundo ve a china a los chinos no les importa demasiado son muy o sea la traducción literal de china en chino es el país del centro o sea ellos en su propia concepción son el centro del mundo y no les importa mucho o sea nosotros somos muy europeo céntricos americanos céntricos y creemos que que la visión de ellos es la visión de que imperan todo el mundo pero los chinos no no se miran a sí mismos como los norteamericanos no los miran o sea no son bastante impermeables si es verdad que su éxito en el tratamiento del covid lo llenó de un orgullo nacionalista vieron como eeuu llegó al millón de muertos y nosotros acá tenemos el lideramos en sanidad pero claro cuando estas medidas se empezaron a poner realmente o sea para mí hubo un quiebre en el contrato social con la población que fue lo que pasó en shanghai en shanghai en un momento que no hace mucho hará dos meses tres meses ponele si capaz un poquito más shanghai las autoridades de shanghai no perdamos de vista que este es un año electoral ahí no hay que perderlo de vista nunca las autoridades de shanghai dijeron vamos a coexistir con el virus desafiando abiertamente la política nacional y decidieron abrir todo de sin medidas la gente va a empezar a coexistir con el virus por supuesto los virus en los casos escalaron escalaron en medida china llegaron a 100 casos bueno ahí se vino el hecatombe y el gobierno central yo creo que castigó a shanghai no tanto por la cantidad de casos cuánto por haber tenido la osadía de desafiar salirse de sí fue un lockdown tan 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 severo la gente estuvo yo tengo amigos que llegaron a estar 70 días sin poder salir de su apartamento no podían salir a comprar tenían que depender de lo que el comité del edificio les dejaba a veces les dejaba cuatro zanahorias no tenían abastecimiento de papel higiénico o sea una cosa angustiante para la mayoría de ellos aparte con el sabor de que son shanghai o sea son la nueva york de china porque esto mismo le pasó a otros amigos en el norte de china más sacrificado más acostumbrado a otro ritmo pero vos a a una persona de shanghai no lo podés tratar así este porque son como los neoyorkinos no lo puedes tratar así están acostumbrados a un cierto estándar de vida y no puedes pasar a decirle te vas a quedar encerrado en una cosa de este tamaño sin acceso a alimentos sin acceso a controlá cuánto usas de papel higiénico porque mirá que sacaba sí sí o sea testeándote todos los días fue te digo hubo más daño por las medidas anti covid que por el covid en shanghai y fue fue traumático y a partir de ahí un quiebre un quiebre tipo realmente el gobierno sabe lo que está haciendo fue la primera vez que yo empecé a ver y yo creo que el gobierno también empezó a ver una peligrosa ola de que la gente sabe lo que está haciendo porque hasta ahora viste que la gente en occidente tiende a pensar que los chinos tienen el cerebro lavado no tema de nuevamente de eurocentrismo nuestro de pensar que todo el mundo tiene los mismos valores que nosotros entonces cuando le sale el 90 por ciento de aprobación la gente ya gana están son truchas las encuestas o tiene el cerebro lavado no es así yo te puedo asegurar que realmente tienen ese apoyo porque hay un contrato social o sea ustedes nos hacen vivir cada vez mejor y nosotros si eso ocurre te digo que está bien y si si eso ocurre o sea cuál es el problema los chinos o sea dos generos los abuelos de la gente de los jóvenes de hoy pasaron hambre de verdad claro entender y estos chicos salvo la pandemia tienen plata para ir al exterior tienen a muchos de ellos tienen su propio auto algunos su propia casa tienen trabajo no te digo todos pero ya se radicó la pobreza extrema en china entonces hay un contrato social de esto va cada vez mejor mejor desde el punto de vista económico la gente responde con su apoyo político obviamente ahora shanghai fue tipo no para el contrato era que estábamos mejor yo ahora empezó gente que tuvo carestía de alimento no tenía papel higiénico esto no es estar mejor ahí se rompió el contrato social entonces yo ya no no te apoyo políticamente y eso yo creo que el gobierno central tomó nota el gobierno central puede decirle en realidad que primero se portó mafo y te vos que te saliste del trillo no a mí no me importa eso me importa si te apoyo o no te apoyo o sea en la gente no subestima la escala de china o sea china tiene elemento totalitario sin duda pero también tiene elementos de una democracia directa porque o sea tiene que tomarle el pulso a la población con mucha precisión claro tiene que estar inexorablemente más atento a eso mucho porque un 10 por ciento de desconforme son 150 millones de personas que si se organizan imagínate el tamaño de bardo que tenés entonces el apoyo masivo es fundamental porque los grandes números hasta son realmente grandes tenemos y si si todavía se concentran en una sociedad en una sociedad rica y organizada como la de shanghai tenés un problemón no importa quién lo empezó importa que si vos tenés un foquito de rebeldía en una ciudad rica y organizada tenés un problema mañana en la puerta de tu casa y eso el gobierno tomó nota y rápidamente mejoran las condiciones etcétera etcétera o sea en china las cosas no hay que subestimarlos o sea uno no gobierna 1500 millones de personas siendo un tonto siendo un villano o sea no y además con la idea de que para que eso de alguna manera funcione la gente desde cierta perspectiva desde ciertas perspectivas tiene que empezar a vivir mejor no porque si no se acaba el yo creo que uno o sea el gobierno le toma el pulso a la población por muchas vías digamos pero una de ellas un termómetro social parece increíble pero funciona bastante es huevo que es el twitter chino entonces cuando pasó lo de shanghai o sea vos tenés tu cuenta yo tengo mi cuenta en huevo pero no participo porque tengo que leer chino y o sea no no tengo fluidez como para estar en huevo todo el tiempo tengo no sé cuatro followers pero porque hay tanta gente que hasta por azar tenés followers este pero huevo yo igual sigo cuentas que siguen a huevo para enterarme qué es lo que pasa en huevo huevo es como un termómetro social hay muchísimas cuentas millones millones de cuentas cuando algo empieza a ser un topic con un trending topic y es un trending topic picante del punto de vista político se censuran automáticamente las palabras para que no se junte clima pero al mismo tiempo el gobierno toma nota y toma cartas en el asunto entender a eso voy con el tema de la democracia directa o sea hay una participación bastante directa y bastante inmediata por ejemplo en shanghai pasó que para que veas el nivel de locura que llegó a ver encierran a una familia una señora que tiene covid la encierran y tiene un perrito de raza no me van a acordar pero este lo matan a palos porque no tienen dónde dejarlo y la y la mujer tenía su cámara en el living y filma como los tipos vestidos de blanco lo matan a palos lo sube a huevo y automáticamente es la hecatombe porque se ve entendés y obviamente dieron de baja el vídeo bla 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 pero al día siguiente los dos tipos fueron severamente sancionados no sé si preso se salcó todo un protocolo sobre la sanidad de los animales o sea fue una velocidad sideral me entendés te diría que incluso más rápido de lo que podría hacer en en otros países porque bueno puede manejar millones y millones de personas furiosas entendés lo que te digo te cambio de tema porque quiero que me expliques en qué clave que entender esta visita de de pelosi a taiwán y la reacción de de china yo no sé cuál fue la intención de pelosi en visitar taiwán no no se sabe bien este varios medios pero incluso qué es lo que está pasando hoy día entonces con ese asunto bueno taiwán es una situación complejísima desde todo punto de vista de punto de vista jurídico diplomático histórico es una situación compleja no la voy a describir yo es como que me diga qué está pasando en medio oriente no te lo voy a decir pero si vivieras en medio oriente de pronto te hacía una pregunta entendés lo que te digo sí sí perfecto pero yo también no te lo iba a contestar este es meterse en problemas de escribirlo es una situación compleja este taiwán fabrica semiconductores fabrica nano chips es la principal productora mundial de nano chips fabrica ciertos nano chips que son esenciales en en inteligencia militar y en jets militares y en supercomputadoras fabrica el 90 por ciento de esos nano chips que son de uso tanto de eeuu cuanto de de china continental y por ahora no hay o sea en casi monopólicos no hay más países que lo produzcan nancy pelosi tiene intereses creado con eso o sea de hecho su marido era accionista de envidia que usaba esos nano chips o sea es muy complejo es todo muy complejo pero allá digamos bueno vos estabas acá ya no cuando estaba acá pero yo sigo gente de allá allá se vivió con mucha atención porque no se sabía o sea el el avión de nancy pelosi fue el avión más seguido de la historia del flight radar 24 que es el la agencia que sigue aviones colapsó la página de tanta gente que subió a ver cuál era el recorrido y si finalmente dónde estaba el avión claro porque hasta no fue anunciado oficialmente que ya iba a aterrizar en taipei entonces hasta último minuto se mantuvo el suspenso contame cinco cosas que o menos que sí que ahora tu regreso dos años y medio después viste buenas y viste malas a ver que la que la viste la viste estaba cosas que siguen igual y que las vi particularmente malas porque ya se me había desacostumbrado la iluminación horrenda que tiene de noche esta ciudad a ver pero eso hace años sí está bien pero insistí porque es un asunto que o sea que a mí me interesa no cuesta nada y por ejemplo ayudaría a reducir la criminalidad porque mucho más fácil se sabe hacer algo malo si no hay luz que si hay luz este bueno quizá alguna cosa buena hemos hecho gracias a que estaba oscuro bueno una vez tú y alguna vez yo pero podés buscar un lugar está bien o sea es un daño menor este pero qué decís dios de oscuro vos viste lo que es la luz es deprimente te deprime la calle montevideana de noche es deprimente no sé cuánto se ahorra porque hay lámparas bajo consumo que iluminan mejor que eso eso me parece horrible montevideo digámoslo así sigue sigue estando mal iluminada poco iluminada sí mal mal iluminada no sé qué que tiene no me uno me gusta me parece deprimente pero perdón que hiciste es poco mal porque no es exactamente lo mismo no es mal es mal tiene unas lámparas de de bajo what no sé cómo explicarla tiene baja iluminación un amigo de mi padre Oribe con el que íbamos cuando éramos yo era niño y a mí me llevan ellos se iban a cazar en la época de cazar está está bien y a mí me llamaban porque era un niño que yo era un niño aplicado no me portaba mal entonces era como premio tenía que yo podía ir yo participaba de la charla escuchaba pero no hacía travesura digamos entonces me acuerdo si esta pavada que acabo de decir es para recordar una frase de Oribe a mí siempre me gustó y era este farol ilumina lo suficiente como para saber dónde está el farol claro más o menos eso es lo lo que yo veo algo de eso digamos sí bueno o sea eh confirmás que Montevideo sigue estando mal iluminada mal iluminada eh otra cosa muy triste que veo mucha gente durmiendo en la calle no sé me impactó más eh no no había tanto con la última vez que que vine me me da tristeza o sea lo veo más 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 de eso este cosas buenas eh que viste que dijiste la rambla está preciosa no le salió yo le decía a gente me decía no anda ya anda acá anda a tal lugar anda a comer a tal lugar yo no no vine a hacer turismo de lugares vine a hacer turismo de gente entonces tampoco es que vi mucha gente o sea yo vine a reunirme con familia con amigos a tomar mate tener conversación para ahora me acordé estuviste con una tía tuya pero esto fue en argentina entonces sí sí una tía grande de edad no sí sí mayor cumple cien en agosto fin de agosto en 30 agosto pero ella es de de tu provincia no es de rosario argentina ahí está bien bien o sea que estuviste cruzaste el charco también el charco también este y y bueno no llegaste a cinco y cinco digamos cinco cosas buenas y cinco no no bueno la rambla está preciosa eh la gente es fantástica a mí a mí me gusta el el bueno la comida uruguaya de fantástica sigue sigue como siempre qué cosa de verdad porque bueno la carne uruguaya es maravillosa y eso vi muy bien pero comer un asado en argentina sigue siendo mejor no o no no sé no sé no no te lo dije un poco no 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 yo te diría que porque en uruguay está eh grass fed alimentado a a pasto que en argentina ya es más feedlot eh y eso se siente o sea eh y eso sigue visto un aumento de gastronomía montevideana no sé si es que la zona pido disculpas porque yo capaz me muevo en un circuito muy muy cheto ponele y en otros lugares no es así pero me creo que me he movido por varios barrios y en los lugares más chetos ocurren cosas que en los lugares menos chetos eso se sabe no pero yo he visto aumento de la gastronomía también en otros lugares yo yo coincido contigo si que estamos un poquito más gourmet todos en alguna dimensión no sí sí un poquito más no eh más cafecitos más cosas muy he visto o sea mejor eh y allá china qué onda en ese aspecto en china el café ha mejorado y ha aumentado el consumo pero vos 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 con con tu marido ¿no? cuando salen a amor bueno ahora no sé qué pasa dicen bueno hoy vamos a comer a y hoy hay para comer un montón de helados pero quiere decir y las que eso porque me parece que eso es una mujer que conoces que si quis que sabes de calidades y eso es una ciudad gigante entonces tenés lo que quieras de comida china de comida comida china que a su vez hay un montón comida cantonesa comida de Sichuan comida de Xinjiang eh comida de lo que quieras de china hay y que se toma con esa vos sos muy provino ¿no es cierto? yo soy provino pero en china eh se toma té con la comida o eh a los sumo una cervecita y es el té como el nuestro así el té es té chino ellos para comer en general te sirven no te sirven el té negro te sirven té como de no me sale la palabra de crisantemos ajá este esas florcitas así es una infusión con la florcita digamos ah mirá el té de crisantemos se usa mucho a la hora de la comida y que es como más livianito es liviano claro y lo endulzan o así nomás no 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 este té así que es verdad tienen razón porque digerí mejor la comida con con bebida ¿lo aplicás eso? digamos ¿te gusta? me gusta pero no lo aplico ah ok o sea pero cuando salgo si está bien tomar almorzar o cenar con un té y no con un vino o con una cerveza o sea no 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 se almuerza ni se cena con el alcohol digamos eh a ver el alcohol tiene un un significado ceremonial que no es eh eh gourmet ¿entendés? el alcohol tiene reglas vos en una cena de negocios tomás con alcohol generalmente con que es un licor de cincuenta y cuatro grados y lo sirven las copitas así pero no es que vos te servís tomás no es así o sea estamos en una mesa redonda está el capo de la mesa el capo de la mesa dice bueno voy a hacer un brindis en honor a alejandro que hoy nos visite con el que queremos hacer negocios campeón adentro este después van a en orden de te mama o bueno yo tengo mucho aguante yo que no claro vos no sos quizás la mujer más eh pero pero no sueles ver que al lado tuyo si caen alrededor a mi lado han caído alrededor y me he hecho una reputación en base este por sobre todo porque las mujeres no toman entonces este ah claro esta toma pero más aguanta más es es parte de tu capacidad eh política y social poder aguantar tomando ah mira este es como eh claro porque mientras todo queda medio bobi vos tenés lucidez para seguir haciendo negocios y recuerdo que hace muchos años en en la casa de un funcionario colombiano de la embajada del cuerpo diplomático fui a hacer una cobertura de un partido uruguay colombia y y yo salía desde el móvil los viejos móviles de antes de ahí rodeado de colombianos de cómo estaban viendo el partido y recuerdo que cuando terminamos el primer partido partimos me acuerdo tres uno bla 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 y lo que ellos charlaban entre ellos y y y me no no me contaban se contaban y por por ende a mí también que a ellos nos deja asombrarle cómo los colombianos eran capaces de hacer siempre tantos negocios estando tan borrachos que que era como una condición exacto verdad y ahora lo encontré como un punto ahí sí 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 eh lo cual en china es todavía más eh difícil porque la mitad de los chinos tienen les les falta una enzima en el hígado que ayuda a procesar el alcohol con lo cual se empeda muy rápido sí 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 o sea con dos vasitos ya están dados vueltas sabés que detrás acá atrás hay con de los discos que están ahí hay una foto de 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 mi gran querido querido amigo que es el sabalero no y el sabalero siempre tuvo la fama de chupar mucho no sé si vos lo ubicás esa fama no esa condición de que tomaba y me acuerdo que él decía no me acuerdo que me lo dijo a mí en una nota y después otra vez me lo repetía y es y esto lo que pasa es que cuando tomo yo tomo cuando como por ejemplo yo no tomo alcohol pues cuando como es para comer no para tomar me hiciste acordar lo de los chinos era oriental hasta eso me seguí la lógica de decir no si estamos comiendo cómo voy a tomar para comer no tomo agua que si yo para comer ahora sí si vamos a tomar vino tomamos vino y tomamos vamos a una breve pausa y seguimos charlando sí igual me dijiste la comida que un poco te reconciliaste con ella el tema la rambla que está linda pero más o menos igual la encontraste yo la vi muy linda y y como punto negativo que sigue siendo montevideo mal iluminada y la gente y mucha gente durmiendo en la calle más de la memoria emotiva que vos recordás de dos años y medio atrás sí sí ya venimos sí estamos con y cómo contrasta tu gente bien 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 bueno vamos arriba estamos conversando con jana rodríguez herz estamos poniendo en la mañana en camino sería bueno para uruguay un tlc con china ahora me lo responde último tramo de la mañana en camino estamos conversando con la profe jana rodríguez herz que qué es lo que vos sentís que es tu profesión no sé ahora de momento soy profesor universitario ahí va este no sé en tres años pregúntame de nuevo y veremos no no ni habla que en tres años te la ves varias veces la pregunta porque conversaremos muchas veces más pero si vos pudieses elegir dar clase es lo que está más bueno o de pronto tu condición de matemática estar ahí metida en la investigación en la creación a mí me gusta un poco todo una cosa que me gusta mucho últimamente es el mentoreo de de gente joven o sea porque o sea uno aprende viste por prueba que como el tutor tutora digamos sí pero no sólo tutor porque el tutor es sólo académico el mentor como que tira piques entender o sea a uno te gustaría por ejemplo con 18 años que hubiera alguien de tu edad que le diga che mira a por acá no vayas porque es una cagada yo lo hice no sólo me gustaría no no hay un día de mi vida y eso que vivo mi país hace mucho que ni siquiera tú tengo incertidumbre alimenticia es obvio pero quiero decir tengo una vida linda agradable está aún así no hay un solo día un solo día que yo no haya echado de menos a alguien que haya aparecido mi vida así sí totalmente siempre pienso así alguien me lo hubiera pero uno tiene la posibilidad de hacérselo a otro agarrar un pibe de 18 que está haciendo comunicación decirle che mira loco no hagas esto porque esto es una pérdida de tiempo te vas a estresar no a ganar guita no va a ganar currículum no lo hagas o yo qué sé yo estoy mentoreando ahora una chica que es química farmacéutica en colombia ella está en colombia sí tenemos charlas de su una vez por mes con un programa que se llama hace la fuerza está financiado ese programa yo lo hago de honor probablemente tienen un esponsoreo pero este que está bueno es un programa de mentoreo de mujeres que es particularmente complicado ser mujer en la academia y mujer joven ni te digo y entonces tener la posibilidad de decirle che mira esto no te preocupes por esto que le estás dando mucha bola en cambio preocupate por esto otro a lo que no le estás dando mucha bola y para qué me fascina esto que decir porque y alguien podría decir y esta que le dice aquella que está en colombia que no te gusta no no me dijas mentor es optativo no pero quiero decir a lo mejor cosas propias de del enclave verdad que sólo aplicaría si conoces o vivís allí no sé yo fui vicepresidenta por las mujeres en ciencia de américa latina tuve bastante contacto con mujeres científicas de toda américa latina y el caribe o sea y aparte hay cosas que son medio universales claro para y ahora me quedé pensando en eso y y y hay qué cosa por ejemplo yo yo le digo sigo diciendo a mi hijo no que tiene nueve le sigo diciendo como si no me voy acá entonces le gusta jugar al fútbol y me gusta jugar al fútbol pues voy lo acompaño no me da pereza y siempre está el tema bueno juan mirá como que lo accesorio igual no lo que definitivamente no se negocia ni nunca se va a negociar obviamente que termine la escuela obviamente que termine el liceo y obviamente que vaya a la universidad pero a lo mejor ya eso que le estoy diciendo ya es viejo no funciona o no es así vos qué dirías no tengo idea quería que fueras una mentora de mi hijo a través mío pero no yo mentoreo lo que conozco o sea la vida académica de las mujeres en academia es algo que conozco entonces puedo mentorear o sea de otra cosa no puedo mentorear porque no tengo ni idea no sé y vos dijiste al pasar mirá que me queda lo del tlc porque una pastillita tirámela dijiste al pasar las dificultades que una mujer en la academia y una mujer joven las grandes dificultades que por las que atraviesa igual son dificultades muy menores a las que atravesaba hace 20 años no no sé si son muy menores a ver a ver a ver yo creo que no no mejora mucho el el ambiente en serio en serio o sea mejora pero pero muy muy tenuemente realmente me parece mi impresión pero no estoy hablando de acá estoy hablando te lo digo yo sigo noticias en eeuu en china es en todas partes no vamos a decir parecer justo que ya es difícil la vida del joven estudiante o sea de la joven estudiante es un poco más difícil aún pero ya el joven estudiante no la tiene fácil en la academia pero alguna vez la tuvo fácil no 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 pero por eso me gusta hacer mentoreo porque hay cosas que hay ahora existe antes no existía esa esa posibilidad no que te dijera problemas como invisibles en la academia que no están propiamente tratados el tema de o sea como los tipos laburan por cero mango no tienen cobertura médica o sea yo tuve una alumna de maestría que quedó embarazada se tuvo que ir a argentina para ir a su bebé y volver y pedir una licencia de de un año porque no no la la beca de la ani no le cubría el el parto entender problemas acá en uruguay en uruguay pero eso es no 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 porque me extraño porque si en uruguay que se supone que está como atento a esas cosas yo no sé si ahora cambio yo te estoy hablando de cuando cuando fue mi alumna problema de salud mental pero un porcentaje enorme de alumnos cuando llega su tesis de de doctorado colapsan porque el nivel de presión que tienen más que no ganan plata más que tienen un montón de de cosas y no se habla de eso y a muchos de ellos necesitan estar medicados no se habla de eso o sea la academia esconde un montón de problemas que son como muy específicos y no se habla de eso vamos a hablar de china pero antes y para porque me parece que no hago bien mi trabajo si no abordo este tema contigo siento como fuente del observador está esta nota tiene dos meses udela rechazó pedido de institución a profesor denunciado por acoso sexual en 2019 martín sambarino fue denunciado por acoso sexual por una ex alumna de posgrado que que comentario te merece este asunto ninguno yo ya 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 todo lo que tenías que comentar lo comentaste sí para mí eso ya fue ya no pertenezco más a udelar no tengo nada que ver con eso yo mi caso lo que yo denuncié no tiene nada que ver con eso ya está no pero creo recordar que en su momento no hubo como como una socia de las denuncias tuyas a este caso porque todo o sea una cosa habilita a la otra pero o sea la situación que habilita algún reproche que vos respondiste me acuerdo incluso alguno o sea yo ya salí de ese tema directamente pero o sea son temas que insisto no no son particulares de acá pasan en toda la academia pasan en toda la academia o sea yo no como estoy cada vez más fuera de eso no me dedico menos o sea me dedico al mentoreo pero ni siquiera acá el mentoreo en otros países porque es un tema medio global este y nada más estaría bueno que hiciéramos que tuviésemos un tlc con china que pensamos si yo en un primer momento no quería ni opinar porque no estaba suficientemente informada pero después pregunté gente y la respuesta es sí sí es conveniente tener un tlc con china este por muchas razones primero una razón es la diversificación o sea es todos los países que han hecho un tlc con china ninguno se ha quejado y no necesariamente estamos hablando de grandes países que resultarían más fácil de negociar por el tamaño también hablamos de pequeños países las maldivas o sea países pequeños también han pasado a en lugar de exportar cinco productos pasarán a exportar 500 productos o sea no sólo le sirve al agro también le sirve a otras industrias emergentes que podrían colocar sus productos en china y el ingreso de los de los productos chinos se negocia para eso uno firma un tlc no es indiscriminado porque siempre cuando se dice eso ah resulta que yo antes a china le vendía cinco y ahora le vendo cincuenta bueno es razonable suponer que antes le compraba cinco y ahora le compra cincuenta seguramente y el tema va a ser como uruguay negocia para no perjudicar la industria local estamos confiando también nuestras autoridades y en ese contexto cómo ves el vínculo con el mercosur porque más allá que el mercosur exhibe desde siempre grandes problemas uruguay podría hacerlo por sí ante sí y otra china tendría interés de hacer un tlc con uruguay por fuera del mercosur porque pensás china tiene interés en entrar en la región o sea china tiene interés en hacer negocios con todo el mundo ese es justamente como su fortaleza geopolítica está apunta a todo el mercado que descuida europa y eeuu este entonces sin duda que china le interesa hacer un tlc con con uruguay aunque digamos no cuente con el aval o la nuez y al mercosur y por lo tanto el ingreso de los productos chinos no necesariamente implica en el ingreso al mercado brasileiro argentino y yo no sé es a el de uruguay tiene que negociar también con el mercosur o sea nuestra situación de país pequeño no la vamos a cambiar y los países pequeños como saben todos los hermanos menores tienen su fuerte es la negociación este y bueno eso es lo que tendremos que hacer negociar y en ese contexto seguro que le que leíste que la mirada o advertencia que opel pasquet hizo a propósito de hacer justo ahora un tlc con china cuando está la invasión rusa ucrania y el apoyo implícito que china tiene para con rusia yo no tengo que ser tan política como felipe o se me parece que no tiene nada que ver por felipe schipani que tú no pero viste que felipe bastante porque en ese partido en ese grupo dijo que está bien que tenga el radar pero que no siempre buen momento para hacer negocios o sea no no veo por qué o sea que que tiene miedo de una sanción de eeuu yo no creo que o sea negocios son negocios eeuu no se va a pelear con uruguay pero además si eeuu se peleara con los que hacen negocios con china se pelea con su espejo claro o sea ellos mismos hacen negocios con china no sé en qué se sustenta la el miedo de op no sé que se sustenta pero yo de lo que veo de lo que ve de la gente que exporta de uruguay un tlc con china es sumamente ventajoso incluso hay gente que que no exporta podría considerar exportar incluso hay productos como la educación que no la estamos exportando y que podríamos a ver cómo como por ejemplo hay demanda de aprender español en china castellano nosotros podríamos así como podríamos mejorar el intercambio cultural con los institutos confucio y todo eso también podríamos enviar gente que enseñe castellano en china por ejemplo pero quizá para eso no necesitas un tlc no 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 pero pero el tlc habilita un montón de rubros que antes o sea es tipo ponerse los lentes decir vamos a empezar a hacer negocios y eso abarca no sólo comercial también abarca oferta cultural y hasta cuando estás acá en uruguay o en la región estás en uruguay físte argentina pero como de paseo si tú tú vas está acá si estoy acá iba a volver el 9 pero me cancelaron el vuelo porque china tenía una política de que si hay cinco casos en un vuelo cancelan el tramo por 15 días estás arpado ahí me salió en uruguay no están un poco arpados están un poco arpados ahora mejoró un poco eso cambiaron era solamente tiene que ser 5% del vuelo pero igual o sea es si no me cancelan el vuelo volvería el 15 y volvés el 15 estás esos 10 días en el hotel siete días en hancho en un hotel en hancho que hancho a cuánto está de tu lejos está cerca de shanghai que está a dos horas y media de avión de de shenzhen y después para el el vuelo te deja donde en el aeropuerto de qué ciudad de hancho y vos vivís en shenzhen a cuánto eso dos horas y media más o menos y en un punto intermedio al hotel no yo voy a ir a hancho voy a estar siete días en hancho en un hotel en el hotel que china elige que vos pagás exacto y para y cuánto pagás y depende de lo que salga el hotel no tengo no tenés idea si son 100 dólares por noche 500 dólares por noche o 20 dólares por donde te toque te pondría alguna de esas opciones 300 dólares por noche para que tu marido te podría tocar difícilmente en hancho que pongan en un hotel de 300 dólares por noche pero te podría tocar pero de 100 digamos de 100 te va a tocar seguramente y ahí cómo pagaste más con el efectivo tienes una tarjeta que tiene tarjeta tengo código qr tengo banco allá son todos bancos chinos digamos y y vos el dinero que ellos te pagan logras en china lo traes para acá una serie de cosas no 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 pero no era hecho un poco hecho más y pero quiere decir es da tranquilidad dejar el dinero ahí y cuando lleguen media hora antes de irte para hacer una transferencia o miti miti yo hay cosas que invierto en uruguay o sea las inversiones que tenemos son en uruguay ok allá tenemos cuenta de salario pero lo que invertimos es en uruguay cuánto cuánto hace que estás allá seis años casi seguramente vos poneme el no te volvés ante dos años más no 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 tres mínimo tres años o sea es probable que vivas en china diez años es posible va a depender de cómo si me reconvias nueve seguro porque y no me si que tres más te quedas y ya llevas seis ah nueve en total sí ah pensé que vos decías diez más de aquí no 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 y si yo te te invitara al final a jugar y decirte mirá mirá la la mujer que se fue hace seis años atrás y la que es ahora qué cosas te dio qué cosas sos vos que si no hubieras estado en china tenés la presunción de que no 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 las hubieras aprendido un montón de cosas para mí el salar el saldo es es positivo ok este aprendí un montón de cosas ha tenido altas y bajas en el entusiasmo puede ser sí obviamente como todo lo que hemos vivido en china este o sea china casi todos recorremos la misma curva llegamos nos maravillamos quedamos extasiados amamos y después el pasamos por una etapa séptica muy crítica y después llegamos a una etapa en que nada es tan blanco ni tan negro y como que no nos reconciliamos con la complejidad que es eso pero el saldo positivo en cuanto al aprendizaje o sea de lo que vos aprendes a negociar en china es brutal la forma de negociar eso solo con quien con todo con la vida o sea el occidental negocia la negociación occidental es unidimensional es así me tenés que ayudar como a ver la negociación la negociación en occidente es como una pulseada agarras agarras el brazo el que estás hablando de la relación de con tu hijo con tu esposo con el almacenero con el patrón cuando tenés que negociar tu salario cuando tenés que negociar comprar un apartamento cuando tenés que negociar cosas en la vida en occidente la negociación es como una pulseada vos agarras y decís bueno de 0 a 100 y el que tiene más fuerza va a conseguir más del 50% de la negociación es así o sea en china no o sea vos decís bueno no capaz no vas a recibir todo el salario que estás exigiendo pero te puede dar un subsidio de alquiler o capaz vas a tener un mejor seguro de salud o poner un lugar en el estacionamiento privilegiado o sea cosas que vos decís o sea tengo unas ramificaciones en la forma de negociar que no es todo tan blanco o negro sino que hay yo igual percibo mirá que atrevido ¿no? porque la que sabe estas cosas sos vos pero percibo que algo quizá de una dimensión muy incipiente y casi inadvertible pero yo creo que algo de eso un poco se está dando ahora más siento acá sí como que uno dice bueno está esto no pero mirá que bueno puede ser pero o sea ellos tienen miles de años lo tienen integrado no solo China Oriente en general tiene una capacidad de negociación mucho más rica y diversa que la que tenemos nosotros y a mí eso o sea aprenderlo en el lugar es mucho más rápido más fácil más rico que si lo aprendes en un curso ¿sabes qué? estoy viendo que ya te despido que dice hola ya esta señora derrapó con su apoyo al TLC con China se le nota su orientación ¿cuál es la cuál sería mi orientación? no no sé pensé que quedaría claro capaz que preguntarle a la gente no sé que soy comunista no sé porque también el TLC lo apoya a la calle que soy de no me pareció que al revés me pareció que más por derecha porque el TLC como como es una ahora fue de Tabaré Vázquez ¿no? ahora una iniciativa de la calle yo te voy a decir ¿cuál es mi ideología? mi ideología es projana projana después el resto se va acomodando por ahí me decís eso que ya sé que es en formato un poco chiste pero pero está alguien te podría decir bueno la típica ideología de derecha ¿no? me salvo yo lo demás que y tengo tengo la sospecha de que no es así un poco no no es así no es así pero pero o sea mi ideología fue cambiando con los años y va a seguir cambiando este entonces realmente aparece un tipo que no me conoce que me escuchó cinco minutos en la radio y ya sabe dónde acomodarme me parece bueno no vale la pena ni responder ¿qué querés que te diga? hay alguien muy guay que se mantiene que un poquito te calentás igual no me pasa todo el tiempo en Twitter no porque vos sos no seas malo bueno Hanna te agradezco así que te vas ¿cuántos días dijiste? el quince porque se postrebo ¿no? bien ocho del ocho hoy en una semana en una semana día de fortuna en China ¿el quince? no el ocho es el día el ocho es el número de la buena suerte en China veo que el micrófono te tapa la cara entonces el ocho del ocho es un día de mucha suerte bueno muy bien ¿y tu marido el gallego vive con intensidades similares este pasaje por China allá y vos sí yo qué sé habría que preguntarle está bien pero me imagino que dos o tres palabras por día con él conversando no lo que pasa yo creo que empeoró últimamente el tema de de hacerse test todos los días eso realmente fatiga ¿no? es fatigoso sí mucha gente que estaba bastante feliz vos ya las clases las das presencial sí pero ahora con esto de que nos cortan cada dos días de que no podés entrar en la universidad y los alumnos ¿en qué proporción siguen siendo chinos y extranjeros? y ahora prácticamente el 100% son chinos porque todos los o sea China no está dando visas a estudiantes eso es una cosa a partir del 28 de junio China empezó a dar visado a estudiantes uruguayos que es un trato especial de China a Uruguay que no lo tiene Argentina no lo tiene en muchos países le empezó a dar nuevamente visas a estudiantes uruguayos Argentina es tu 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 país ¿no? mi país de origen sí iba a decir tu patria un poco en homenaje a ustedes porque a ustedes les gusta usar mucho el concepto patria ¿no? sí yo que sé porque viste que acá en Uruguay como que el concepto patria por distintas razones ¿no? y a mano lo estoy adjetivando y a mí cada tanto me sale también pero es como más de la derecha aquella cosa ¿no? ¿te acordás la bueno no te acordás vos pero la dictadura la patria asediada por el marxismo internacional todo aquello sin embargo en Argentina tiene connotaciones que van tanto para la derecha como para la izquierda en Argentina es más nacionalista en general no es más nacionalista si vos te fijás muchas veces las publicidades de fútbol son un flame patriótico que acá en Uruguay no hay bueno ¿y cómo ves patria que con esta vuelta de rosca última? yo qué sé yo fui a dar un par de semanas y la gente está muy loca la gente está muy loca hay inflación el dólar está por las nubes la gente el argentino entra rápido en psicosis también ¿no? pero este pero ahora están realmente a ver yo iba hablando con con el remisero Carlitos un personaje y le pregunto me encantó aprovecho para saber realmente cómo es ¿hay San Rosario? sí y este y estamos un tipo más o menos de mi edad y yo tengo 52 desde que nací Argentina está en crisis y se está yendo al abismo y está en caída libre hace 52 años pero no toca fondo claro o sea tiene muchos recursos es un país con muchos recursos o sea cae periódicamente entra en crisis periódicamente tiene problema inflacionario periódicamente tiene estalla el dólar estallido de esto de aquello pero vuelve y vuelve y vuelve o sea es un país muy rico y tiene problemas estructurales serios que son complejos que yo no lo sabría ni siquiera describir con certeza pero pero lo real es que es muy rico tanto en recursos naturales cuanto humanos y sociales porque vos fijate que no tocan fondo o sea siempre vuelven a estar a equilibrarse bueno Hanna bienvenida gracias nos vemos más temprano que tarde ¿si? ¿cuándo la hacemos allá? cuando quieras ahora que tenemos visa tengo una visa de estudiante de comidas ahí me siento con talento serás muy bienvenido te voy a llevar de tour de comidas por Shenzhen pero mirá que yo soy de los que seguro puede ser de aguante promedial ¿no? caigo antes así que bueno cada uno aviso 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 gracias Hanna bueno muchas gracias a vos a poner la mañana en camino Hanna manda un beso cariñoso a tus hijos bueno muchas gracias los que alguna vez se supieron perder el tablado pero como ha pasado tanto tiempo 19 carnavales 20 si no hubiera sido por la pandemia imaginate cuántos cuántos juristas crecieron y cuánto tejido adiposo se ha acumulado no 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 no